¡Suscríbete al canal! 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 El día de hoy, como ya se habrán dado cuenta, estamos en el parque de nuevo. Traje a mis hijos a que jueguen un ratito ya que están de vacaciones. Vengo ahorita del nutriólogo, tuve mi consulta y la verdad es que estoy muy contenta. La semana pasada tuve una recaída, pudiéramos decirle así, y en lugar de bajar subió unos 800 gramos en lugar de bajar de peso. Entonces, creo que me he dado cuenta que sí puedo yo, como les dije en un video, y no sé si les gustaría que ampliara más esta plática. Tenía yo la idea que no podía yo solo comer frutas, verduras y carne, la carne que me asignan. Sí, ahorita te lo vas a poner, ahorita te lo vas a poner, entonces tenía yo la idea que no podía, y fui con mi esposo, con un quiropráctico, porque mi esposo se lastimó el pie, y el quiropráctico le acomodó los huesos a mi esposo, le dijo, te voy a acomodar desde arriba, desde la cabeza hasta la rodilla, que fue lo que se lastimó. Entonces, le tronó todo, o sea, dice que le acomodó todo, entonces, yo me quedé así como de a seis, ¿no? O sea, uy, wow, se oía bien, no sé cómo. Entonces, se agarró y me dijo, no, no es tan malo, no se siente feo, no duele, véngase, si quiere le acomodó también a usted, a que se dedique, ya medio le dije a que me dedicaba. Y me dice, le voy a acomodar los huesos y todo, y yo dije, sí, entonces me acomodó y me dijo al final, consume mucha azúcar, y le digo, pues ahorita estoy en un proceso de desintoxicación, estoy yendo con una nutrióloga, dice, pues qué bueno que lo haga, porque sentí sus músculos que no tienen la consistencia que deben de tener de acuerdo a lo que usted se dedica, a lo que usted hace. Entonces, o sea, él no me sacó una radiografía, no me hizo otra cosa, él palpó algunos de mis músculos, o sea, como una persona se puede dar cuenta de mis hábitos alimenticios, tan solo con tocar un músculo, ¿no? O acomodar un hueso. Entonces yo sí me quedé súper sorprendida, y yo dije, no, le tengo que echar ganas, no puedo, este, por mí misma, porque me amo, porque me quiero, tengo que ponerle todos los kilos, porque es para mí, y es por mi familia, porque quiero estar sana, quiero estar fuerte, entonces yo dije, no, no, este, no me voy a dejar caer, tengo que echarle ganas, entonces le puse así, al pie de la letra, tal cual es la alimentación, así la he seguido, lo único que probé ayer, me acuerdo que fue un pedacito de, hicieron un convivio en la iglesia, mandaron a hacer cuernitos rellenos, solo agarré del centro, así un pedacito, y lo mastiqué tan lento disfrutándolo, que no, o sea, tampoco tuve la necesidad de seguir comiéndolo, comiéndolo, terminármelo, sí, entonces, pues ya el resultado fue bueno, según la nutrióloga, pues un, una semana tienes que bajar peso, y otra semana tienes que bajar talla, tal vez bajes unos gramos, pero es así, entonces, se supone que esta semana era para bajar solo talla, y yo bajé kilo y medio de peso, entonces, me dice la doctora, ¿cuál fue el cambio? ¿qué sucedió? y ya le dije que, que me había sorprendido que una persona que no me conoce, que solo había, que solo me había, este, tocado así para acomodarme los huesos, se diera cuenta que mis músculos no están como deberían de estar, entonces, me dijo que eso, pues había sido muy bueno como motivación, entonces, pues sí, realmente sí, este, estoy muy contenta, esto no hace nada más que, que motivarme todavía más, entonces, estoy muy concentrada en conseguirlo, estoy muy concentrada en lograrlo, y pues, vamos a ver, vamos a ver cómo sigo, dentro de unas dos, tres semanas, les hago un video de cómo voy en mi peso, con cuánto inicié, cómo fui bajando, qué fue lo que sucedió cuando tuve la recaída, qué fue lo que hice mal, entonces, ahí, yo les, este, les voy actualizando, qué es lo que sucedió, mientras les digo, estoy aquí en el parque, por ahí ya, ya dieron algunas, por ahí están mis niños, andan, pues, jugando, ¿verdad? entonces, pues, eso es todo, vamos a seguir viendo, ver qué, vamos a estar aquí, vamos a estar por aquí como una hora y media, tal vez dos, entonces, pues, vamos a ver qué más hacer, los niños, Sonidos 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 ¡Gracias! Tiene que no venimos al parque como nos Desde el video donde les hablé Que habíamos visto que un chavo en una moto venía molestando a una niña de la secundaria Desde ese video que tiene como unos dos meses Dos meses y medio que no veníamos al parque Resulta que ese día ya que nos íbamos Ya nos íbamos, ya estábamos guardando nuestras cosas Hay un jueguito por ahí que es para discapacitados Fue mi error Dejé que mi niña se subiera y se lastimó el pie O sea, se lo tronó ahí adentro Se le atoró en el jueguito este Y se lastimó su piecito Entonces tenía todo morado así Como por dentro del pie de este lado Estoy enseñando mi pie Entonces tenía bien morado y bien hinchado Así tenía una pelotita de pie Entonces no pudo caminar bien Como unos tres, cuatro días no se paró Y ya luego de a poquito, de a poquito fue empezando a caminar Pero sí, desde ese día no habíamos venido al parque Y ahorita sí como que la alcancé a ver que corría hacia los juegos Yo dije, no, no, que no se vaya a subir porque se va a lastimar Entonces pensé que se iba a ir para allá Pero no Luna, ¿desde cuándo que no venimos, hija? No fue desde que se lastimó, Levaná? Ajá, sí Sí, ¿verdad? Tienen como dos meses, dos meses y medio que se lastimó Y desde entonces no habíamos venido Y no hay que ni recorrarle No, hay que decirle que no se vaya a subir a los juegos de allá Se vaya a lastimar Ajá, entonces desde ese día no venimos Y ahorita sí como que la vi como que quería correr para allá Y yo dije, no, se vaya a subir Porque sea capaz que se vuelve a lastimar Pero los niños aprenden la lección Yo siento que ya no se sube Ahorita vamos a ver Se raspó más aquí Se me cayó la cara Se raspó más ahí ¡Mira, mira, mira, mariposa! ¡Evana! ¿Qué pasó, Luna? ¿Qué? Te estornudo Levaná, acuérdate que para allá no, eh Te lastimaste tu pie Vean, acoplando aquí con mamá Akira, ven En tu cámara Córrele, cárrele ¡Uuuh! Otra vez ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Nada más le había echado otra moto chiquita ¿Te cansaste? Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, cubo! ¡Abre los pies, hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no se ve lo más! ¡Ay, ya no puedo! ¡Bien! ¡Levi, ahora tú llévanos en tu triciclo! ¡Ahora llévanos en tu triciclo! ¡Sí! ¡Con trabajo espere con su alma! ¡Luna, adiós! ¡Adiós! Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya nos vamos. No puedo grabar otra cosa. Llevo ahí mi pequeña. La traigo en el triciclo. Entonces, en la calle tengo que ir súper pendiente de los tres. Nos vamos por la orillita, pero tengo que tener mucho cuidado. Sí, entonces, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse, darle like y todos me ayudarían mucho. Sí, comparten el video. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós!